Samadhi Sendejas agradece el apoyo de Dana Paola tras el insulto de Horacio Pancheri. Estoy súper bien, creo que muy feliz, me siento en uno de los momentos más bonitos de mi vida realizándome, haciendo proyectos, haciendo historia, no nada más en México, representando a todas las mujeres mexicanas, no nada más en México, en toda la industria en general, así que muy muy feliz y muy contenta. Mis redes siempre son dedicadas a las mujeres, de hecho se sienten los niños que me siguen, de que oye, siempre nos hablas a las mujeres, y es que han conmigo hecho historia, yo siempre camino con ellas, siempre las llevo, así sea a un logro a corto plazo o a largo plazo, me acompañan, así que estoy muy agradecida con ellas. Somos compañeras, yo la admiro, admiro la gran artista que es, y lo único que le puedo decir es que en mí tiene una gran fan, una gran compañera y una amiga.